Ver tu piel crecer, eso me hace estar perdido sin ninguna dirección En el rincón de mi mundo interior, sé que a veces no parezco normal Me pongo el traje para despegar y me siento a esperar que llegue Me siento a esperar que llegue, me siento a esperar Ríe una vez más, me sienta mejor No tengas dudas de mi corazón Ves rojos por donde lo mires Me visto para parecer normal, te busco perdida en mi soledad Y me siento a esperar que llegue, me siento a esperar que llegue Me siento a esperar que llegue a abrir Que llegue a abrir Que llegue a abrir Ya no me siento a esperar que llegue de mí Me siento a esperar que llegue a abrir